Música Que me lleve quien me traiga en la mano Siete fuentes de un dolor Que me incluta peche preto Para salvar de amor Siete fuentes de un dolor Que me incluta peche preto Para salvar de amor Música Siete fuentes de un dolor Con una vida que te va a quedar Música Que me incluta peche preto Para salvar de amor Que me incluta peche preto Para salvar de amor Que me incluta peche preto Para salvar de amor